Y tengo un invitado, usted sigue este día jueves, él es ingeniero agrónomo, magíster en tecnología, casado por supuesto, tres hijos, 42 años, a punto de cumplir los 43, su padre es pelarquinos, su padre además fue un ex concejal de nuestra comuna, trabaja en el gobierno regional, su nombre Felipe González. Felipe buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Canal 7 Nova TV. No, gracias a ustedes por la invitación, muy contento de estar aquí participando en su programa. Recuerdo hace algunos años cuando conversábamos cuáles eran los desafíos que tenían ustedes dentro de las comunicaciones y definitivamente el paso que han dado hoy día es tremendamente relevante, el poder transmitir en directo para toda la comuna las noticias, tanto las noticias de la comuna como esta oportunidad que nos dan a nosotros como candidato a concejal para poder conversar y compartir nuestras ideas. Así es, Felipe es candidato a concejal de nuestra comuna de Pelarco por el Partido Socialista, un joven preparado de 42 años. Felipe, si nos puedes contar un poquito de tu historia y por qué la gente debe apoyarte, aparte porque estamos ya en una campaña de que hay que apoyar los candidatos jóvenes, los candidatos de la renovación. Bueno, siempre he dicho que nosotros no nos tienen que dejar un cupo, los jóvenes o las nuevas generaciones que estamos en política tenemos que ganarnos ese espacio. He participado en política ya hace bastantes años apoyando diferentes candidaturas. Creo que tengo la capacidad para poder enfrentar este desafío. Conozco la comuna ya desde nacimiento y eso sí estoy convencido que no solamente renovación por renovación, no es solamente cambiar nombres, sino que el desafío es cambiar nombres por gente que tenga capacidad y también tenga compromiso por la comuna. La capacidad está no solamente por lo que uno ha estudiado, sino que las cosas que ha hecho en diferentes ámbitos. Y el compromiso que hoy día no es solamente por lo que soy, sino que también por una historia que tengo atrás, una historia que llevan mis abuelos que son de Pelarco, mis padres que han tenido, que toda la comuna los conoce, toda la comuna ha sido testigo del esfuerzo y trabajo que han hecho por muchos años y que nos dieron la posibilidad de estudiar y ser profesionales destacados en la comuna. Felipe, ¿por qué vuelves a la comuna con estas ganas de ser concejal, con este ímpetu de volver a cambiar cosas? ¿Qué te gustaría hacer a ti como candidato o como concejal el día de mañana? Bueno, no es que yo vuelva a la comuna. Yo nunca me he ido. Siempre he estado comprometido, siempre he estado haciendo cosas. He sido, por ejemplo, bombero voluntario. Yo inicié mi vida bombero hace ya cerca de 25 años. Tengo diferentes cosas en las que participo en la comuna. Tengo un compromiso fuerte con la educación. Desde el punto de vista político he participado ya hace montones de años en las diferentes campañas, desde incluso antes que se pudiera hacer política en nuestro país. Entonces siempre he estado en la comuna, no es que esté volviendo. Al igual que muchos pelarquinos, muchos jóvenes, por temas laborales hemos tenido que salir de la comuna porque no tenemos las oportunidades de trabajar allá. Sin embargo, he aprendido en mi trabajo en la región, en diferentes comunas, las diferentes capacidades y oportunidades que existen para nuestra población y quiero plasmarlo eso dentro del municipio. Para mí el desafío hoy día no es ser concejal. Yo siempre he tenido el sueño de ser alcalde de la comuna y hoy día me presento como candidato a concejal no para ir a aprender al municipio, sino para que la gente vuelva a conocerme, vuelva a conocer las capacidades que tengo, vuelva a conocerme como profesional porque muchos me conocen como persona, quizás como el hijo de Don Rigo, como el Felipe que estudió en Pelarco, pero no profesionalmente. Entonces por eso a mí me interesa que la gente pueda conocerme durante este periodo y poder aportar en todo lo que yo sé y lo que he aprendido. Álvaro Elizalde, un gran apoyo por supuesto para su campaña, confiando también en su persona. Efectivamente, Álvaro estuvo el fin de semana acompañándome en una actividad, recorriendo la comuna, conociendo la comuna. Él tiene una vasta experiencia política y en el gobierno, que fue uno de los destacados ministros que ha tenido este gobierno y hoy en día está volviendo a la región. Él es un talquino y tuvimos la oportunidad de acompañarnos. Él está apoyando varias candidaturas de jóvenes que están participando en política, que tienen una mirada muy crítica de lo que se ha hecho durante los últimos años, pero también no solamente crítica, sino no solamente la mirada crítica, sino que la mirada de querer hacer cosas y querer aportar desde dentro de los partidos y de la política, no mirándola desde lejos. Felipe, con respecto a los temas de educación, fuiste parte por supuesto de la creación de la nueva carrera del Liceo, que es la carrera de Electricidad, Convención en Energías Renovables. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, fue una idea mía. La idea la venía planteando en el periodo anterior con otro candidato a alcalde. Se la planteé al alcalde, tuvo algunas dudas, bastantes dudas. Sin embargo, el tiempo nos ha dado la razón. Hoy en día, hace un par de semanas solamente la Presidenta dio a conocer una nueva política en materia energética, que quiere introducir las energías renovables como fuente principal para nuestra materia energética. Y uno de los pilares fundamentales para ello es hoy día la educación en este ámbito. No tenemos ingenieros que estén formados y mucho menos técnicos que aborden la temática de las energías renovables no convencionales, el uso y mantención de estos equipos. Y fuimos pioneros en la comuna. Nuestra intención no era solamente trabajar en el Liceo, sino que el proyecto abarcaba otros ámbitos de la comuna. Por ejemplo, que fuéramos una comuna eficiente energéticamente, que los servicios públicos pudieran tener autoabastecerse de energía, ahorrando de manera importante para el municipio, pero también mostrando al resto de la región y al resto del país que es posible desde una pequeña comuna ser un piloto para el desarrollo de estas tecnologías. Lamentablemente no continuó esa parte. Llegamos solamente al tema del Liceo. No pudimos continuar con el proyecto como se había planteado, pero efectivamente hoy día los chicos del Liceo están con una preparación distinta. Hace algunos meses estuvieron participando en clases en la Universidad de Talca, en los laboratorios de la Universidad, con profesores de la Universidad, y eso les permitió abrir la mirada y tener mayor expectativa. Hace dos semanas me los encontré en una feria de educación técnica en Talca, en la cual los chicos, conversando con ellos, uno quería estudiar ingeniería electrónica, otro ingeniería en mecatronia, y otros dos que andaban, que querían continuidad de estudios. Eso indica que se les abrió una oportunidad. Hoy día desde el Arco pueden salir técnicos y profesionales que tengan una mirada diferente, tengan una mirada a futuro y con una carrera que realmente tiene una empleabilidad muy alta y es pionera a nivel regional. ¿Te gusta viajar? Me gusta viajar. Me gusta viajar, me gusta conocer. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí también hay una oportunidad. Bastantes concejales viajeros. Hemos tenido en la región y quería consultarte, por supuesto, cuál es tu opinión con respecto a eso, de los viajes, de esas capacitaciones. ¿Cómo lo consideras tú? A ver, a mí me llama mucho la atención. En un viaje se puede gastar lo mismo que cuesta un programa de magíster o mucho más de lo que cuesta un diplomado. Entonces, la verdad que cuando se viaja yo no entiendo las capacitaciones. Porque finalmente esta capacitación resulta más cara que un estudio de posgrado para cualquier estudiante universitario. Y la capacidad que se tiene para retener todo eso en un periodo muy concentrado es bastante baja. Yo realmente no lo entiendo. Con respecto a los viajes, si son de capacitación, hay que tener un cuidado de sobremanera porque efectivamente eso se tiene que ver reflejado en los informes que después se entregan. Y yo el día de hoy no conozco ningún informe que se haya entregado capacitaciones o de que efectivamente los concejales hubieran entregado alguna capacitación, alguna retroalimentación con respecto a lo que vieron afuera. Simplemente se quedaron con que fue una bonita experiencia, se puede implementar, pero finalmente lo que se lleva a la comuna es bastante poco. Así que con respecto a las capacitaciones, soy muy cuidadoso. Pero hay que tener ojo porque no hay que satanizar el tema de los viajes. Hoy en día existen vínculos con diversos municipios a nivel internacional que se pueden traer cosas muy interesantes para la comuna. No hay que olvidar que hace pocos meses llegó un carro de bomberos que fue donado por una organización suiza. Nosotros podemos ser pioneros también en la comuna en el trabajo de prevención de emergencias naturales que nos afectan de manera permanente. Y eso se hace no desde acá, sino que yendo a conocer lo que se hace, yendo a que la gente conozca nuevas tecnologías, nuevas herramientas para enfrentar la emergencia. Entonces, efectivamente, no hay que satanizar los viajes, pero sí hay que ser muy cuidadosos en los objetivos que se buscan con ellos. Felipe, queremos agradecerte, por supuesto, que estés con nosotros esta tarde, compartiendo tu experiencia, contándole a Pelarco por qué tiene que votar por ti. Y quiero que tú mismo seas quien le diga a la gente por qué Felipe González merece estar ahí aparte, porque tú nos has contado de tus capacidades, porque eres un hijo de esta tierra, y por todo lo que nos has dicho, pero a la cámara, diciéndole a la gente hoy en un minuto expresándoselo. Bueno, hoy día la política está bastante desprestigiada, para estar participando en esto hay que ser bastante valiente, hay que estar convencido de lo que uno quiere, y hay que estar convencido, en mi caso, de que quiero aportar a esta comuna, a una comuna que me ha entregado mucho. Yo soy un agradecido de Pelarco, gracias a Pelarco pude estudiar, pude perfeccionarme, pude llegar a ser un profesional destacado a nivel regional, y por ello quiero demostrar que en Pelarco hay gente que es capaz de hacer cosas, hay gente que es capaz de demostrar que somos una comuna de empuje, como una comuna de futuro, y no solamente el patio atrás de la capital regional. Somos una comuna que puede entregar mucho a la región y al país, ha entregado mucho recurso humano, mucho capital, hay personas de Pelarco que son destacadas a nivel nacional, hace pocos días regresó a la región, el Álvaro Amigo, que llegó como director del Servicio Nacional de Geología de Mina, él es un profesional destacado, y no se conoce la realidad de lo que ha hecho a nivel nacional, y así como él, hay muchos otros que han salido de nuestra comuna, que son capaces de entregar mucho, y queremos que potenciemos la comuna, queremos que Pelarco sea mucho más de lo que ha sido hasta el día de hoy, queremos hacer mucho más eficiente el uso de los recursos municipales, y queremos que los niños de Pelarco tengan oportunidades que hasta el día de hoy no se les han dado. Así que queremos invitarlos a que vayan el día 23 de octubre a votar, queremos que nos sirve o nos basta reclamar por Facebook, nos sirve reclamar por las redes sociales, hay que participar, nos basta con decir, no quiero que continúen los mismos para poder cambiarlos, hay que ir el 23 de octubre, hay que votar, y esa es la instancia que tenemos todos para manifestar nuestro descontento, nuestra aprobación por las autoridades que tenemos. Muchas gracias Felipe, pero quiero hacerte una última consulta. Partido Socialista, ¿cómo evalúa usted por supuesto la gestión de estos cuatro años del alcalde Bernardo Vázquez? Voy a diferenciarla en dos ámbitos, yo creo que Bernardo tiene un compromiso real con la comuna y con la comunidad, Bernardo es una persona comprometida, de los que hacen falta en la política, personas creíbles, personas que realmente se la jueguen, lamentablemente yo tengo algunas críticas con respecto a la gestión de él, hay algunos proyectos emblemáticos que todavía están ahí esperando, veo muy complicado el proyecto de la medialuna, que se ha rechazado de manera importante, que los costos que va a tener ese proyecto son bastante elevados, en comparación a otros proyectos similares que tenemos en la región, como la medialuna de Río Claro y la medialuna de Talca. Felipe, agradecerte por supuesto que hayas estado con nosotros hoy, ¿cuál es su número? B4. B4, así que ya lo saben los pelarquinos que quieren apoyar a Felipe, es el B4, un voto por supuesto para una persona pelarquina, que con conocimiento, con capacidad, y por supuesto también es parte de la renovación. Felipe, nuevamente agradecerle que hayas estado con nosotros, nos acompañe la candidata, Carolina Olaves, poder invitarla también para que los pelarquinos la conozcan, aunque como usted diga sea de Talca, no importa, también tendrá algunas propuestas y algunas cosas que contarnos, y decirle a la gente de Pelarco. Por mi parte, despedimos esta edición de noticias.